¿Qué tal, parisinos y parisinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy traigo algo muy distinto, muy divertido y os lo quiero enseñar porque he encontrado un vídeo en internet que puede ser genial y son las cosas más raras que podemos encontrar en el metro de París. Así que vamos a ver el vídeo juntos, vamos a comentarlo porque la verdad es que se puede encontrar cada locura increíble y si en tu país estas cosas pasan, no olvides dejarlo en comentarios, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, os voy a ir traduciendo, ¿vale? Dicen que básicamente no nos aburrimos nunca en el metro de París. Es imposible. Mirad cómo come la chica los micados por medio del coronavirus. Por medio del coronavirus, estaba viendo, ¿no? Estaba viendo su móvil y comiendo el micado, que es como una especie de chocolatina en barra y por ahí, para adentro. La verdad es que yo, si hubiera estas cosas, me... Bueno, esto os meto en situación. Básicamente es un metro automático, ¿vale? Y que justamente los dos bordes tienen como unos controles de juguete, ¿vale? Que no puedes hacer nada para los niños. Pues este señor, bueno, este adulto o este joven, pues se pone a controlar el metro como si fuera realmente uno, un conductor, ¿eh, no? Y dice las mismas frases que dicen los conductores. Así que parece malestar de gran casa. Pero es que seguro que hace el gesto y todo del micro. Mirad la cara, por favor. Mirad la cara. Mirad la cara. Y es mi perro preferido, de verdad. Es bonito, bonito. Bueno, esto es lo de los bailes. Y no es que es un joven y te dirá dinero. O sea, lo está haciendo porque está la música y quiere bailar, ¿eh? Porque en ese metro justo creo que es la línea, creo que es la línea 1, que es la que pasa por los Campos Elíseos. O la 9. No, la 9, la de Miego Milil. Bueno, sí, pasan igual. Había antes, ahora no sé si está, había un chico que iba con su musiquita de Michael Jackson y bailaba. Y se ve que está por ahí y es la música que suena, ¿vale? Y, pues bueno, pues este hombre decide bailar y la verdad que lo hace bastante bien. Y es un señor ya entrado en la edad. No tiene 20, 30 años. O sea, tiene 40, 50 y vamos, se lo hace bastante bien, ¿eh? Bueno. Ah, pobrecito. ¿Cuántas veces habrá pasado esto? Bueno, bueno, esto sí que lo he visto, esto sí que lo he visto. Y lo he visto varias veces, ¿vale? Cuando un metro se para, bueno, lo vais a ver, intentan dar vueltas de una puerta a otra vuelta a ver cuánto es el récord entre amigos. Y esto pasa mucho. Obviamente no sé si lo veis, pero llevan cerveza, se lo pasan bien, no hacen daño a nadie. Bueno, pueden hacer daño a alguien, porque imaginemos que hay un niño pequeño, no lo ve. Puede pasar, pero no suele pasar nada malo, la verdad. Yo siempre que veo esto, me hace mucha gracia. Y suele pasar mucho, sobre todo los fines de semana, bueno, antes del coronavirus. Ahora, esto no lo ves. Bueno, qué decir, ¿no? El pole dance, ¿no? En las barras de los metros. Esto no lo he visto nunca yo en vivo, pero la verdad es que no lo hacen nada mal. No lo hacen nada mal. Bueno, esto es algo muy típico ver las mudanzas de muebles en los metros. O sea, este creo que lleva un somier y mira, ahí tranquilamente, haciendo su mudanza. Y la verdad, yo lo entiendo porque yo vivo solo aquí y cuando te toca hacer algo así y tienes que llevarlo a tu casa, si no tienes coche, te toca usar el transporte público. Obviamente, si te paran, te echan del metro. No puedes llevar algo así. Así que no lo hagáis. Mira qué fiesta me lleva. ¡Bueno! Esta señora se ha cansado del atasco, incluso las escaleras mecánicas, cintas, porque son cintas muy largas a veces, se ha cansado y dice, mira, yo me monto aquí y tiro para adelante. Esto nunca lo he visto, la verdad. Lo he visto de chicos, de jóvenes, pero de una señora con su bebé. Esto, increíble. Bueno. Los ponis, animales, eso es otra cosa. Lo he visto una vez, a ver si encuentro el vídeo otro día y lo vemos. Cerca del lubre hay unas ovejas que van comiendo el pasto, el césped de todo allí para limpiarlo. Y ese hombre robó una oveja de estas y se la metió en el metro, se la llevaba a casa. Tuvo que venir la policía y todo, decirle, ¿dónde vas con las ovejas del lubre? O sea, que están hechas ahí para, eran cabras, para que coman, para que, vamos, es público, no te lo puedes llevar. Y decía que era suyo, que se la llevaba a casa. Pues, este pone no sé de dónde lo saca, pero vaya, es lo último que te esperarías ver. Bailarines, bailarines ahí por todos lados. Os puedo asegurar que, sobre todo, veis gente con los casus bailando y eso me da una buena vibración increíble. No tienen vergüenza, no tienen por qué tenerla, ¿no? Porque son contentos y son felices, pero vais a encontrar muchos aquí en París. Esto no lo he visto en mi vida, un cangrejo, un metro. ¿Veis? Hay gente que baila mejor, que baila peor. Bueno, eso es una performance que, esto sí lo he visto. Esto es una performance de un señor que era para, más que nada, para decir a la gente, oye, parar con vuestros tres aquí en París, me voy a reír de vosotros, voy a ir más lento que nadie. Es una performance que pasó en las líneas de los metros y la verdad es que fue bastante llamativa porque es que es verdad, veías a todos corriendo, estresados y el señor, súper despacito, diciendo, me río de vosotros. A parte de que no sé si está tocando bien, que creo que no, por lo que suena, mirad el disfraz, por favor. En fin, bastante, bastante divertido. No me lo esperaba un vídeo así. Sí que había muchas cosas que ya había visto, pero es bastante interesante que podáis ver, ¿no? Lo que pasa en los metros de París. Y si os gusta esta sección, de vez en cuando os puedo traer cosas interesantes que la podamos ver juntos, que podamos comentarlas, porque luego voy a leer vuestros comentarios, dejadme aquí en los comentarios si estas cosas pasan en vuestros metros o cosas peores, pues lo podéis decir porque no nos vamos a reír todos juntos. Y bueno, más que nada, deciros que gracias por ver el vídeo, darle like, activar la campanita y podéis uniros para apoyar este canal aquí abajo, justo vais a unirse y tenéis toda la información para apoyar lo que yo hago. Y nada, sin más, nos vemos en París. Chao.